Expo Feria Nacional Agropecuaria Miranda 2024 Tiene fecha, fecha cercana a 20 al 24 de marzo en el Parque Bolívar en La Carlota y me acompaña en el estudio Miguel Marín, Secretario de Alimentación de Miranda y organizador de la Expo Feria Café Flores y Miel Miranda 2022 Miguel, antes de ir al aire estábamos conversando esta es la primera Expo Feria Agropecuaria con estas características, buenos días Buenos días Eduardo, un abrazo para ti y toda la audiencia y quienes nos ven Sí, es la primera bajo este formato Nosotros en el 2022 iniciamos con una serie de ferias muy bellas empezamos con uno vino caprina, luego pasamos a la del chocolate y cacao y luego hicimos incluso la de café, flores y miel nos dejó un antecedente muy interesante porque logramos articular a mucha gente muchos gremios, muchos productores el año pasado logramos en medio de esa gran articulación logramos instalar en Parque Bolívar la feria Bufalina que la hicimos con el gremio dedicado a la producción de búfalos y de sus derivados, sus productos en la transformación y para este año ya hemos logrado la materialización de la Feria Agropecuaria Miranda 2024 ¿Qué significa esto? Que todos esos espacios del Parque Bolívar, de lo que es las inmediaciones del Parque Miranda se están convirtiendo prácticamente en la plataforma de bisagra, de fomento, de proyección de todo lo que es la actividad agropecuaria, agrícola venezolana y este formato justamente unifica la ganadería bufalina con la de los rebaños menores, que son los ovinos, caprinos e incluso muestras de la ganadería vacuna y toda su cadena de valor ahí vamos a encontrarnos todos los productores asociados no solamente a la producción primaria desde el punto de vista de la producción animal sino también la transformación industrial la comercialización, el emprendimiento, la investigación en fin, toda la cadena del sistema agroalimentario asociado a estos rubros que se van a dar las citas del 20 al 24 Mira, que interesante, estábamos hablando de todo lo que esto conlleva en coordinación es decir, que vamos a ver cabras, corderos, búfalos, vacas vamos a ver Sí, vaca lechera, vaca de propósito Oye, y solamente Miranda, o sea, es Miranda, no es nacional No, realmente Miranda se nos va a poner aquí, o sea, a la vista Sí O hay invitados a otras regiones La iniciativa siempre fue mostrar Miranda pero bueno, Miranda le habla al país estamos en pleno centro de lo que es, bueno, la Gran Caracas y por supuesto siempre se viene gente de todo el país ya esto toma un contexto nacional Realmente es la expoferia agropecuaria nacional Miranda 2024 Vienen 14 estados Estamos hablando, Eduardo, de la presencia de 1200 animales en promedio que ya estamos confirmando entre todos los rebaños que te estoy comentando es una logística fuerte, es una gran articulación, es la confianza porque los productores dedicados, las ganaderías, las fincas, las haciendas dedicadas a esto además que son gente de mucha tradición la mayoría Oye, trasladar unos animales para acá Claro Desde el Apure, desde el Zulia, desde Mérida, por ejemplo por solo mencionar tres estados desde Oriente Bueno, primero demanda eso articulación, esfuerzos operativos y también confianza confianza en un espacio que se está buscando para convocar a la familia de manera general y para que la gente vea el esfuerzo que se hace para producir el alimento derivado de ese tipo de rebaños y también se fomente su consumo el consumo sobre productos de extraordinaria calidad 100% venezolanos 100% esfuerzo del campesino, la campesina, de los productores que están allí en todas esas unidades de producción y que necesitamos muchas veces darlos a conocer con mayor fuerza para sentirnos orgullosos y sobre todo potenciarlos en mercados incluso internacionales Entonces, eso es más o menos lo que estamos identificando en el objetivo central de esta expoferia que no solamente el caraqueño, de a pie, la gente que está en la ciudad conozca cómo es el animal, de qué se trata su producción, cómo se desarrolla sino también pueda conocer la transformación de los productos que derivan de él y además la industria asociada a ese circuito productivo la agroindustria, la metalmecánica, todo lo que tiene que ver con la autoparte de maquinarias pesadas, agrícolas que muy poco se conoce y que hace falta colocar allí Impresionante el esfuerzo para mantener los pastizales, por ejemplo entonces la maquinaria, el tipo de pastos, la genética asociada los fertilizantes que tenemos que usar para lograr que eso esté allí adecuado para el bienestar animal Entonces, es lo bonito de estas ferias Es conectar el plato, lo que tú te comes en el día a día con tu queso, con tu yogur con cualquier producto que uses versus ese animalito que de manera primaria hay que desarrollar Entonces, Miranda se ha transformado en eso El concepto que le estamos dando a estas ferias precisamente genera ese valor agregado Y además, bueno, aquí también tenemos producción importante Miranda tiene, sobre todo en los valles del Tuy, en Barlovento Tradición muy importante en la producción de búfalos Y también ha venido creciendo mucho Estamos hablando de un rebaño muy importante en términos de caprinos y ovinos En términos de lo que son las cabras, los ovejos, las ovejas, los chivitos Como decimos coloquialmente Que están presentes en varias regiones de nuestro estado Y donde además hay una inversión muy importante Porque estamos viendo desde pequeños productores que están trabajando en terrazas En zonas como Petare, por ejemplo Hasta, bueno, inversionistas importantes que están desarrollando ganadería De genética élite Para, bueno, diversificar y fomentar producción muy específica De alta calidad, de altos rendimientos Con productos terminados que están viéndose en algunos restaurantes De los mejores que tenemos en Caracas Entonces son cosas que estamos allí juntando Entre el sector primario, privado, el industrial Y nosotros también como gobierno regional Que evidentemente le hemos dado la mano a todas estas iniciativas Qué bueno Amigos, estamos escuchando y viendo a Miguel Marín Secretario de Alimentación de Miranda Y organizador de la Expofería Café Flores y Miel Miranda 2022 Ahora también con la primera Expofería Nacional Agropecuaria Miranda 2024 Y cuando hablabas del crecimiento de los rebaños Se me ocurría el hecho importantísimo de que en este escenario Nos veamos las caras, como dices tú, con ese país Que hace posible todo ese camino y ese esfuerzo que hay detrás De todo lo que llega al plato de nuestra mesa Y yo me imagino que también hay oportunidad de contrastar estadísticas De revisar estadísticas Porque hay un crecimiento, hay un trabajo, hay unas realidades Me imagino que al final en la actividad El hecho del encuentro físico Da para mucho Da para enterarnos de muchas cosas, ¿verdad? Sí, por supuesto Informar, como ya decíamos Y también comprometernos Mirando a lo que tiene que venir Al futuro Perdón, porque sabes algo ¿Sabes algo, Miguel? Yo creo mucho en ese mapa En ese mapa donde yo sepa Oye, ¿dónde están nuestras capacidades? En la parte agrícola, la parte pecuaria De lo que somos capaces de producir, transformar Ese mapa es importante conocerlo Al final tú estás poniendo un mapa muy interesante allí, ¿no? Exacto Por eso te decía que ahí al final es darnos la mano Comprometernos en ese crecimiento sostenido De manera sostenida, consecuente Y esas cifras, por ejemplo Hace dos años el sector bufalero Bufalino Con el que se instaló la feria Por ejemplo, Criabúfalo Todas estas asociaciones asociadas al rubro Que se instalaron la feria el año pasado Hablaban de un rebaño que viene creciendo De más o menos 2 millones y medio de animales A un rebaño que puede este año 2024 Esperarse en más de 3 millones de animales Que están presentes en cada una de sus unidades de producción Distribuidas en diversas partes del país, ¿no? Entonces son crecimientos sostenidos Que necesitan mercado Que necesitan darse a conocer Precisamente para fomentarlos mucho más Y allí la importancia de que la gente sepa Por ejemplo, como el queso mozzarella Proviene precisamente de la leche de búfala Y la calidad de esos productos Que están presentes en el país Nosotros veíamos, por ejemplo Al embajador de Francia y de Italia Bueno, probando estos productos Y diciéndonos que son extraordinarios No tienen nada que envidiarle a los que consiguen en Europa Por ejemplo Igual los rebaños caprinos llovinos Que por cierto en Miranda En términos de cifras, Eduardo Importante mencionarlo Nosotros comparando el sector agropecuario Mirandino Desde hace 4 o 5 años atrás Al que tenemos hoy La fotografía de hoy Ese contraste Identifica que hemos crecido En más o menos Un 35% de productividad En el campo mirandino Es una cifra interesantísima Significan Más de 72 mil hectáreas cultivadas Significan rebaños Bufalinos Caprinos Ovinos Y vacunos Que vienen Bueno, recuperándose Sobre todo en Barlovento Valles del Tuy Entonces son cifras Que hemos venido contrastando Además con método Con criterio Con equipos técnicos Desarrollando censos agropecuarios Conversando con la gente Conociendo a los productores Entonces Representa una miranda Que ha crecido Significativamente En materia agrícola Pecuaria Ojo Un estado que poco se conoce Desde esa perspectiva Exacto Porque la conocemos La miranda urbana Industrial Desde los servicios De las playas Pero no la miranda Esta agrícola Campesina Productiva Primaria Entonces A nosotros nos tiene esto Muy contentos Pero también muy comprometidos En bueno Trabajar de la mano Con estos sectores Para mejorar las condiciones Y además les permita esto Masificar su producción Y esos ejemplos Nacionales Queremos incluso Replicarlos aquí En Miranda Y bueno Nos hemos conseguido Con apoyos Interesantísimos De las asociaciones De los gremios De las cámaras Que están trabajando Junto a nosotros Y nosotros con ellos En torno a estas iniciativas De estas actividades Miguel muchísimo éxito Desde ya Voy a poner esto En agenda Me gustará estar allí Como digo yo En ese encuentro cercano Con el país Y agarrando fuerzas De optimismo Muy racional Con 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 muchas evidencias ¿No? Sobre lo que se está haciendo En nuestro campo Bueno Mucho éxito Y por aquí siempre a la orden Recordamos que esto es Del 20 al 24 de marzo Del 20 al 24 de marzo De 10 de la mañana A 10 de la noche En el parque Bolívar Las inmediaciones De lo que es el parque Miranda Van a haber rutas internas De transporte Estamos generando Todas las condiciones Y bueno Están invitados Y por supuesto Que bueno Van a haber concursos Por cierto De quesos Que bueno De gastronomía Hay varios chefs Ahí reconocidos Que están participando O sea hay un poco de todo Que bueno De verdad que están Los esperamos con mucho gusto Bueno Excelente Ahí estaremos Gracias Gracias Miguel Marín Secretario de Alimentación De Miranda Organizador De la primera Expoferia Nacional Agropecuaria Miranda 2024 Volveremos